¿Te cuesta dormir en el avión? Acompáñanos porque traemos información que te servirá en tu próximo vuelo. En este nuevo video de Tips viajando con Hola American te brindamos algunos consejos para conciliar el sueño. Número 1. Llega cansado al avión. El día antes del vuelo intenta realizar algún tipo de actividad física y trata de dormir el menor número de horas posibles. El objetivo es llegar al avión con las energías justas para no perderte el abordaje y luego en tu asiento puedas dormir tranquilamente. Número 2. Cuéntale a tu acompañante o personal de cabina el plan que tienes para dormir durante el vuelo y que no te despierte. Número 3. Llévate unos buenos auriculares. Si tienes música que te ayude a conciliar el sueño no dudes en ponerla. Si no es así, siempre puedes ponértelos para aislarte del ruido en la cabina, carritos de comida y bebidas o personas conversando. Número 4. Utilice un antifaz. La cabina estará iluminada durante gran parte del vuelo, ya sea porque pasen a ofrecer comida y bebidas, vueles de día y la gente quiera tener las ventanillas abiertas o muchos pasajeros usen su luz de lectura. Un antifaz te ayudará a encontrar la oscuridad. Número 5. Busca una posición cómoda. Si tienes a alguien conocido al lado y no le importa, lo mejor es usar su hombro. Otra opción es escoger el asiento de ventanilla y apoyarte contra ella. ¿Y tú qué otro consejo agregarías? Gracias por acompañarnos a un video más, no olvides pasar por nuestras redes sociales.